Siempre tan angustiada, apagada, sin ganas y todito por él Que te tiene mareada, frustrada y no sabes que hacer Si el amor no te llega ya, échalo a volar pa' allá Que la vida es para gozar, no para llorar Dígale a usted que usted es independiente, inteligente, valiente Que no necesitas de él, dígale a usted Que usted es independiente, inteligente, valiente Que no necesitas de él, dígale a usted Que nació solita, que a vos y vos no necesita Que el amor en el mundo sobra y que no, que no Dile que no, oh, 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 oh Dígale que eso no es amor Que eres fuerte y con valor Dígale a usted que usted es independiente, inteligente, valiente Que no necesitas de él, dígale a usted Que usted es independiente, inteligente, valiente Que no necesitas de él, que lo único que yo digo Es que si se mete contigo, no estás solita o estamos contigo Tú sabes que somos amigos, no estás solita, estamos contigo Tú sabes que somos amigos, no estás solita nove LAVE